Hola, soy Kira y estamos en un debate, no en una consultoría Vamos a consultar los casos de amor más frustrados entre occidentales, hispanos y japoneses Y para ello contaremos con la clarividencia, con el sabio consejo de asesoría amorosa Del mejor de todos, el hosto, FOLAN En este vídeo veréis el primer intento de FOLAN en el canal Le pedí a Dharma que interpretara un hosto de la talla de Roland El resultado fue espectacular, es el que veréis, pero no me gustó y por lo tanto lo descarte Los siguientes debates los grabamos con peluca de FOLAN, pero corazón de Dharma Espero que disfrutéis este FOLAN descartado ¡Adelante! Es un placer Es FOLAN, el hosto ¡FOLAN! ¿Cómo estás? ¿Cómo está usted? Mi querido... Es nuestro psicólogo Es ese sabio consejero de amores ¿Qué tal está el whisky? ¿No? ¿No está a la altura? Me das pura mierda No está a la altura de tan digna y elevada persona, ¿verdad? Tenemos casos de amores Te he invocado, te he llamado Te he molestado para que nos atiendas A gente sufriendo por amor ¿Tú sufres por amor, querido... Justo, FOLAN Amor El amor se hizo para ti o tú haces el amor Entiendo, entiendo Bueno, atendemos a estos casos que nos habéis hecho llegar Y que tenemos nuestro permiso de publicación Y gente, de verdad, seguidores preocupados Vamos a ver el primer caso ¿Listo? Listo Interesado en conocer tus posibilidades laborales en Japón La validez de tus estudios O las formas en las que puedes recibir en este país Consulta y recibe un informe personalizado Con la información más relevante 19 dólares Que te ahorrarán mucho tiempo perdido en dudas Consulta, Kira Te espero Hola, Kira Tengo un problema En unas semanas me mudo a Aichi Que está en Nagoya A estudiar japonés La cosa es que conocí a una chica japonesa La última vez que estuve allí El que está mal No es Hola, Kira ¿Es verdad? Así no se puede trabajar Otra vez Otra vez Bueno, empecemos Hola, Foran Tengo un problema En unas semanas me mudo a Aichi A estudiar japonés La cosa es que conocí a una chica japonesa La última vez que estuve allí Ella dice que es como mi hermana mayor Y me ha presentado a sus amigas El problema es que sus amigas me han añadido a su line Y todas quieren sexo conmigo Incluso me pasan sus fotos Bastante privadas Sí, se va a mudar a una escuela de japonés en Aichi Porque conoce a una chica Y las amigas de la chica No paran de acosarle ¿Qué debería hacer? Decíslo a su amiga De que está pasando Que sus amigas quieren mucho sexo con ella Con él ¿Por qué hacen eso con él? Es una forma de quedar bien Pero no quieren sexo No, no No entiendo la consulta ¿No hay un problema aquí? No hay problema Todas quieren sexo con él No hay ningún problema Bueno, se las podemos enviar a Fola ¿Sí? ¿Te parece? Me parece Seguro que ya las tengo además Claro Ninguna se escapa, ¿no? Al control del reabsoluto Bueno, algún consejo así práctico Ya sabemos que tú No tendrías ningún problema Pero Taz que te Fola, ¿no? Taz que te Fola Ayúdame, Fola ¿Qué opinas? ¿Qué consejo merece este? Pues un tipo que tiene este punto de vista No tiene ayuda Alguien que ve un problema En que las amigas de su novia Le mandan fotos desnudas Si quieren sexo con él Es un caso perdido No hay problema, ¿verdad? Pagafantismo supremo Pagafantismo supremo ¿Quién ve un problema en eso? Es verdad Vaya mierda de consulta Siguiente Has ofendido a Fola Que lo sepas Muy mal Segunda consulta El pasado octubre Tuve un problema Con una chica japonesa Nos comenta Estaba tomando unas copas En un local de Shinsebashi Llamado Rock Rock ¿Lo conoces? Me suena Una chica Estaba rondando en el bar Sin decir nada Hasta que vio Que yo me puse a invitar A la gente que me rodeaba Y en ese momento La chica se acercó Y decidí invitarla Ya también A una ronda de chupitos Desde ese momento ¿Les invitaba a él? Sí Él invitaba La chica no se separó De él Nos cuenta Pasaron un rato Agradable Hablando Y la invitó A ir a otro bar Más animado La chica accedió Y se fueron a otro bar Llamado Freak En el nuevo bar El panorama dice Que era decadente El nombre lo es de todo Es que La verdad Un tipo Con ese gusto Invitando La lleva A un lugar Que se llama Freak Nada Loser Fuera Otro No quiero ni saber Fuera ¿Van a ser todos así? O sea ¿Todos van a ser puros pagafantas? ¿Qué tipo? Invita a una chica En un bar Primero Estás invitando Muy mal Sí No Ellas pagan Ellas pagan Primero pagas Vale Te la llevas a otro bar Y se la cedes a otro chico Si ha sido un poco Estrategia mala No La estrategia del ligoteo No 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 está bien llevada No está bien llevada Y encima Cuando ella se enfada No lo entiende Ya Porque tú Porque tú tienes que ser la aventura Para ella Tú eres la aventura Es que no lo entiende No lo entiende Pero ese tipo Es de los que le debe quitar el pepinillo A las hamburguesas del McDonald's Nos pone de los nervios Y le quita la gracia Se me está amargando el whisky y todo Qué asco de gente ¿Y te lo pasas bien con una mujer sin que te pague? Quiero que te relajes un poquito Que sea el tema de Follan Pero no tan borde Quiero decir Que tengas tu punto borde Pero que lo acompañes con un consejo más de dar Las relaciones sociales entre un hombre y una mujer Aquí en Japón no existe la amistad entre hombres y mujeres Todo tiene una motivación del por qué se ha acercado Por qué está contigo Entonces si ese chico no sabe Que eso es Que es así como se juega en Japón Claro Es el problema Las expectativas Bueno, vamos al tercer caso Porque también se las trae ¿Preparado? Listo Ahí con el whisky ya Nos comenta Conocía a una japonesa en una red de streaming De ilustradores en Japón Nos añadimos a Line Y empezamos a hablar mediante el traductor de Google O sea, el chico no sabe japonés Interesado en Japón Conoce a una chica Y la añade a Line La chica me entendía Y todo parecía ir bien Lo cual indica que el traductor de Google Tan malo no es Hasta que le pregunté por sus aficiones Y su respuesta vino en forma de kanji En japonés El carácter chino Lo investigué y significaba Movimiento intestinal A continuación me envió un vídeo de ella Defecando No sabía qué pensar Pero era obvio que la chica tenía una coprofilia Lo chocante era que la chica era muy guapa Y esa fue mi primera amiga japonesa Le falta decir y última Debería enviarle un vídeo cagando Para ganarme su amistad ¿Qué hacer con estas relaciones? Folan, esto es nuevo para ti Esto es seguro ¿Has tenido alguna coprofílica Entre tus clientas? De estas de quiero que me cagas en el tío Sí ¿No? O quiero, no sé Que temes No por debajo de los 20.000 yenes Ah, entiendo, entiendo ¿20.000 yenes? Ahí ya empezamos a hablar Ah, vale, vale Bueno Hablar de caca No de hacerlo No de hacerlo ya La cantidad ya Hay que ir subiendo Bueno, ¿qué consejo le damos? No sé O, bueno, consejo Consuelo A ver, yo entiendo que cuando dice Lo chocante era que la chica era muy guapa Hay que preguntarle que está buscando Que está buscando una amiga A la que le gusta cagar Y mandar vídeos de ella cagando O hay un interés más Claro ¿Lo quiere como amiga física? ¿O la quiere como amiga por internet? Parece que el ilustrador de profesión Interesado en conocer ilustradores japoneses Conoce a esta chica Y no sé si había intención sexual o no Pero Llegó a este punto No sabemos en qué conversación Si fue La primera conversación O Ya ha pasado el tiempo No sabemos el nivel de confianza tampoco Si va a ser para compartir dibujitos por internet Como si le gusta hacer caca y comérsela O sea, tampoco vamos a Digo Claro Claro Es verdad ¿No? Puede ser una bellísima persona Pero con una afición un poco extraña ¿No? No pasa nada Ya veo Ya veo Tanta caca Sí Bueno Estos han sido los tres casos Que hemos consultado aquí a Folan Y Cosas que ocurren en Japón Por desgracia o por suerte Son cosas que nos contáis Folan ¿Cuál es el pronóstico De hoy? ¿Cuál ha sido El tono de estos tres? Mucho sufrimiento Y pocas soluciones Y pocas soluciones ¿No? Dice que no Folan dice que no Bueno pues nos vemos en la siguiente sesión de consejos Espero que te haya gustado Si tienes algo que aportar, comentar Aquí abajo lo esperamos ¿Qué tal estuvo Folan? ¿Qué versión te gustó más? Con este cuarto vídeo Termina la serie de Amores frustrados Esperamos más casos Cuéntanos tu anécdota amorosa Y comenta también ¿Qué versión de Folan te gustó más? ¡Arigato! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!